Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Conversando y hoy tenemos en el primer y segundo bloque a Alejandro Navarrete y en el tercer bloque a Luis Rivero. Alejandro Navarrete acaba de llegar de Estados Unidos de Atlanta, se va a quedar unos días en el Perú, es un especialista en terapia de pareja y familia y yo he querido compartir con él una conversación sobre temas vinculados obviamente a la familia, de manera que Alejandro, bienvenido al programa. Bueno hombre, muchas gracias por la invitación, siempre contento de estar aquí. Y bienvenido a Lima también. Ok, gracias. Alejandro, imagínate que llegas a Lima y te busca una persona, te pide una consulta y te dice, yo me estoy casando en dos meses pero tengo un problema. Yo no sé si voy a poder ser fiel toda la vida. ¿Qué le dirías? La fidelidad en relaciones de pareja es una cuestión de opción personal y de una decisión básicamente. Biológicamente hablando diríamos, estamos predispuestos a la procreación de la especie. Entonces en ese sentido diríamos, tenemos cierta tendencia a tener relaciones con diferentes parejas, a seleccionarlas y a tener relaciones básicamente, pero desde un aspecto sociocultural estamos diseñados para ser fieles. Y el otro aspecto que me parece importante es el aspecto de lo que es la decisión personal. ¿Y qué hacemos cuando la pulsión contradice al marco cultural? Por decirlo de manera sutil. Bueno, es la cuestión personal diríamos, que tú tomas la decisión de ser fiel. O sea, no hay acá componentes biológicos ni nada, o sea, simplemente tú decides ser fiel. Ahora, ¿ha aumentado los casos de fidelidad de acuerdo a tu experiencia en consulta? Sí, tremendamente. El 25% de todas las parejas que te buscan en terapia de pareja, básicamente, traen un tema de infidelidad. Y hay un promedio de 50% de todas las parejas que va a sufrir un tema de infidelidad en el transcurso de la relación. Sí, respecto a ese 25% es infidelidad concreta, infidelidad pasada o infidelidad potencial. Es ambos. Exactamente. Pero el tema que traen a consulta, el 25% de todas las parejas que consultan en terapia de pareja es un tema de infidelidad, básicamente. Por eso es que buscan ayuda de un terapeuta. Ahora, por ejemplo, si tú entras al Facebook, tú te das cuenta rápidamente cuál es el universo relacional de la gente. Hay gente que es de 40 amigos y hay gente que tiene 600. Pero no obstante, han puesto ahora una aplicación para reducir los amigos de verdad. Eso quiere decir que en realidad una persona no se relaciona con todo el mundo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con el infiel? ¿Cómo así desarrolla un deseo y una ideología, no una psicología de infidelidad? ¿Hay estudios sobre en qué lugares se desarrolla más la infidelidad? El centro del trabajo es el centro número uno donde se producen las infidelidades. O sea, donde trabaja el marido o donde trabaja la mujer. Exacto. Y el segundo lugar es la zona donde tú vives. La zona. Sí. Es decir, el área, el barrio, es ahí donde tú puedes conocer a una persona con la cual puedes tener una infidelidad. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que una pareja que tiene temores a la infidelidad está tranquila con los amigos? Bueno, no necesariamente. Como te digo, siempre pasa por un tema de decisión. Tú puedes ser infidelidad con cualquier persona. Sí. Pero el lugar número uno es el centro de trabajo. El centro de trabajo. Sí. Ya. ¿Y el internet? Bueno, es que hay varios tipos de infidelidad. O sea, tradicionalmente... Hay infidelidad sexual, hay infidelidad moral, hay infidelidad emocional. Hay infidelidad también por internet, mirar este porno, online, chatear con personas en diferentes lugares. Pero eso nos lleva, Alejandro, a ponernos de acuerdo que estamos entendiendo por infidelidad, ¿no? Porque yo creo que... Claro, porque el concepto es muy amplio. Hay eslabones culturales. Exacto. Y niveles de exigencia. Ahora, la infidelidad viene acompañada también con algunas frases que se dice, vamos a llamarle mitos. Ok. Ok. ¿Es cierto eso, que cuando una pareja es infeliz, es proclive que haya una infidelidad? ¿O puede ser una pareja víctima, por llamarlo de alguna manera, de la infidelidad, siendo muy felices ellos en la relación? Eso es un mito, como lo dices. En realidad, muchas de las infidelidades pasan en relaciones muy felices. ¿Cómo es eso? O sea, tú puedes tener una relación muy estable, muy sólida, y eso no es una vacuna contra una infidelidad en el futuro. O sea, no significa que tú vas a ser infiel solamente porque tienes una relación infeliz o disfuncional. Por eso te digo, es un mito, es considerado como que, ok, tengo una infidelidad porque algo me falta en mi casa o porque algo no está funcionando bien. De acuerdo. ¿Pero qué está creciendo más ahora? ¿La infidelidad en matrimonios infelices o la infidelidad cuando el matrimonio además está a todo dar? O la relación, ¿no? Yo creo que siempre hay una excusa que se busca para ser infiel. Entonces tú buscas como argumentos para decir o hacer algo que supuestamente no estaba dentro del plan de la relación de pareja. Entonces, para mí el ser infiel significa simplemente, ok, busco una excusa, una justificación, pero con respecto a tu pregunta anterior, no significa que sea infiel en mi matrimonio para necesariamente yo buscar a otra persona para complementar, diríamos, esto que me falta. Muchas relaciones felices sufren un tema de infidelidad. Ya. Ahora, ¿en la infidelidad necesariamente hay una atracción o hay personas que son infieles por despecho? Hay personas que son infieles por despecho. No necesariamente tiene que haber una atracción para que uno sea infiel. O sea, en realidad hay personas que son infieles con cualquier persona que se le cruce en el camino. Ahora, cuando una persona es infiel a su pareja, usualmente suele decir es que mi pareja me trataba de esta manera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad el que no está dando todo es el que es infiel. Exacto. ¿Cómo es eso? Explícanos. Como te digo, cuando uno comete una infidelidad trata de alguna manera de hacer sentir responsable y culpable a la persona, diríamos, a la víctima en este caso, que ha sufrido el engaño. Y esa es la manera, diríamos, de aliviar un poquito el sentimiento de culpa. Pero yo lo que creo es que en el fondo, en realidad, la persona que está cometiendo el acto de infidelidad es la persona que tiene el problema, que puede ser de diferentes dimensiones, pero el problema está centrado básicamente en la persona infiel y no en la víctima. Bueno, y si hacemos todo este preámbulo, es para hacer una pregunta absolutamente importante, que es, ¿qué hacer con una pareja cuando va a consulta tras un episodio de infidelidad? Exactamente. Bueno, yo lo que recomiendo siempre a una pareja que ha sufrido este tema, porque la infidelidad es un tema devastador, digamos, es un tema que puede destruir un matrimonio al 100%. O una familia. O una familia, claro. O sea, la relación de pareja puede terminarse inmediatamente con una infidelidad. Yo creo que es importante buscar ayuda de un terapeuta de pareja o una persona que se especialice en este tema, para tener posibilidad de reconstruir la, diríamos, la relación que se tiene. Porque la infidelidad destruye la confianza, y la confianza es una de las columnas vertebrales de cualquier relación sana, estable, sólida. Entonces, al no haber confianza, no hay manera de que la relación pueda seguir creciendo. Ya, pero hay personas que desconfían naturalmente. Exacto, sí, claro. ¿Cómo trabaja la confianza en ese caso? Bueno, es que la confianza se construye dentro de la relación misma. Y hay técnicas. Hay técnicas, hay formas de cómo hacerlo. Para relacionar a los seres. Exacto. En pleno diálogo, conversación. Y claro, o sea, el reconstruir la confianza en una relación donde ha habido infidelidad no es un tema fácil. Muchas infidelidades, como te digo, son totalmente devastadoras. Ahora, hay un terapeuta norteamericano que anda diciendo que aunque parezca mentira, cuando una pareja sufre un episodio de infidelidad, tiene la opción de salir más fortalecida que nunca. Exacto. Y con más amor que nunca. Entonces, ¿cómo es esa fórmula extraña? Que una persona le saca la vuelta a su pareja y gracias a eso van a ser brutalmente buenas. Claro, ahora no ocurre en todas las parejas. Sí. No, o sea, hay dos terapeutas que trabajan en este tema en Estados Unidos. El doctor John Gottman y hay una psicóloga que se llamó Shirley Glass. Ella tiene un libro muy conocido que se llama No Solo Amigos. Ella dice que la infidelidad podría ser una oportunidad para que la relación se fortalezca porque ha sufrido, diríamos, un terremoto fuerte en las columnas que de tal manera de que si se trabaja adecuadamente podemos fortalecer otra vez esas columnas. Y hay resultados. Y hay resultados que diríamos, que salen bastante positivamente, diríamos, a favor. Creo que tenemos que ir a una pausa, Alejandro. Volvemos en Conversando en minutos, en segundos. Gracias. Continuamos con el segundo bloque de Conversando. Volvamos a los mitos. Ok. De manera detectivesca, ¿es verdad que los infieles necesariamente dejan huellas? El infiel es una persona muy mentirosa, muchas veces. Yo diría un experto mentiroso. Es un mito pensar de que la persona que fue víctima tuvo que haberse dado cuenta, o el infiel tuvo que haber dejado alguna señal, diríamos. Eso es un mito. Es un mito, exacto. Eso no existe. O sea que si tienes la mujer perfecta, o si una mujer tiene al hombre perfecto, de repente también puede estar ocurriendo algo ahí, tras bambalinas. Pero claro, eso es lo que hablábamos anteriormente. O sea, relaciones felices tienen problemas de infidelidad. No solamente relaciones que son disfuncionales o que tienen muchos problemas. ¿No? Y lo otro que estamos trabajando ahorita es el tema, bueno, o sea, habrá alguna posibilidad de darse cuenta. Y yo creo que no hay una posibilidad de darse cuenta muchas veces, porque el infiel es una persona patológicamente mentirosa. Y construye bien sus escenarios de infidelidad. ¿El infiel es una persona necesariamente patológicamente mentirosa para ti? Bueno, no todos los infieles. Hay infieles evidentemente que van a dejar... El infiel más psicopático, ¿no? Ahí, claro. Pero hay infieles evidentemente que saben, como decir... Algunos dicen que obviamente yo la sé hacer, ¿no? O sea, a mí no me van a descubrir nunca. ¿Quién maquilla mejor, de acuerdo a tu experiencia terapéutica en consulta, la infidelidad? ¿El hombre o la mujer? Yo creo que ambos. Incluso el número de infidelidades por parte de la mujer ha crecido tremendamente. Pero ¿quién lo disimula mejor ante el cónyuge? Yo creo que los dos. Los dos. Incluso el tema del sexo, por ejemplo. Otro de los mitos es pensar que, claro, como no tengo suficiente sexo, buen sexo en mi matrimonio, yo voy a buscar alguien fuera. La persona que es infiel muchas veces se excita mucho más teniendo una relación fuera y aumenta su calidad y su intensidad sexual dentro del matrimonio. Es decir, estar más activos que nunca y eso es porque hay mar de fondo, ¿no? Es un mecanismo de defensa y lo disimulan estando más sexualizados que nunca, como nunca habían estado en años. Y es que hay un mecanismo de inversión, por decirlo de alguna manera, para disimular un concepto. Llamadas constantes, de pronto dos celulares, cambio de ropa de marca y de estilo, de ropa interior, peluquería cada 15 días, ropa un poco más sexy, de pronto cierta dedicación para invertir en uno, se pelea menos con la pareja. ¿Pueden ser señales de una infidelidad? ¿Pueden ser señales de infidelidad? Pueden ser, sí. Ahora, no significa que los que nos están escuchando vayan a ir. Claro, no hay que ponerse paranoico. Porque mi esposo se pone sexy, ahora es porque tiene otra. Sí, a ver, pero explícanos un poquito esto, porque para eso está el programa, cuéntanos. Hay un tema, diríamos, o sea, esto cae sobre los mitos y sobre las ideas que tiene la gente y las personas que son infieles, ¿no? Pero es cierto que muchos infieles dejan estas huellas sobre ciertos rastros, diríamos, ¿no? O sea, algo está pasando aquí definitivamente, ¿no? Esas cosas suelen pasar también, ¿no? Pero no es un, diríamos, un estándar como para decir, ok, pasa esto, mi pareja es infiel. Y ahora, ¿qué hacer con estas parejas que separan el amor del sexo? Las parejas que separan el amor del sexo. Que dicen, yo te quiero mucho, tú eres mi mujer o mi hombre para toda la vida, pero sexualmente es otra historia. Yo creo que este es un tema muy de la pareja misma, ¿no? O sea, no hay un estándar de cómo debería funcionar una pareja en realidad. O sea, yo a veces tengo parejas que me dicen, nosotros tenemos sexo una vez al mes, o en realidad la intensidad sexual no es como lo que ciertas personas podrían creer en términos de lo que debería ser una relación sana. Eso es algo muy de la pareja en realidad. O sea, cada pareja toma la decisión de la intensidad sexual, cómo llevar su relación y todo eso. O sea, tú como terapeuta, nosotros desde fuera, podríamos tratar de imponer nuestros valores dentro de una relación. Pero eso sería un filtro muy negativo, porque eso es de acuerdo con tu perspectiva personal, cómo funciona la relación. Pero no todas las relaciones funcionan así. Cada relación establece sus propias reglas, sus propios estándares. O sea, eso es algo muy, muy de la pareja en sí misma. Sí. Ahora, Alejandro, tú dices que los hombres y mujeres maquillan por igual la infidelidad cuando éste se da. Yo tengo la impresión que la mujer maneja mejor el tema internamente, porque la mujer más proclive a contener, a guardar, a quedarse con el secreto de una amiga o de ella misma, o sus temas de familia, etcétera, como que pueden disociarse, entre comillas, mejor. Sin embargo, yo creo que cuando la mujer tiene un amante, a diferencia del hombre, es más proclive a enamorarse, a sentir eso emocionalmente. Y el hombre más bien es más proclive a tener un contacto básicamente físico. ¿Qué opinas de eso? Sí, en realidad, las infidelidades por parte de la mujer se inician a través de una amistad. Diríamos, las mujeres, a diferencia de los hombres, como tú lo dices, pueden tener estos affairs, como se dice en inglés, pero iniciándose con una relación emocional. Las mujeres se involucran más emocionalmente que el hombre. Imagínate que tenemos aquí luz verde, luz ámbar y luz roja. En qué momento una amistad, hombre-mujer, esto es una caricatura que estamos haciendo, porque somos terapeutas, pero estamos con el que siempre está conversando del tema. ¿En qué momento se podría prender la luz ámbar en una pareja de amigos? Hay señales que pueden ser peligrosas. A ver, yo doy ejemplos, tú me vas diciendo. Ok, ok. Una mujer le empieza a contar a su amigo sus intimidades sexuales. Ok. ¿Con su esposo? No, no, no. Con su esposo, pero al amigo le cuenta. Claro. ¿Eso ya podría ser una señal? Pero claro, porque estamos cruzando una barrera de lo prohibido, de lo... Hay como una barrera imaginable de lo que podríamos... Son como límites. Exacto. Ya. Entonces hay una amistad en la cual uno traspasa la intimidad. O sea, cuenta... Incluso Shelley Glassford plantea como una muralla alrededor. Ella dice que las parejas deberían tener como una muralla sólida alrededor, donde nadie que está afuera debe tener acceso al mirar al interior de la vida de la pareja, al mundo emocional de la pareja. ¿Y qué hace si uno de los libros quiere hacer una tremenda ventana en ese mundo? Exacto. Entonces, uno de ellos, la persona infiel, que inicia una amistad con un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, abre como una ventana dentro de esa muralla y le permite a otro que está afuera mirar al interior de lo que está pasando en mi vida de pareja. Te pido que pares ahí. Es en ese instante, donde ya una tercera persona puede ver el mundo interior de la pareja, porque la pareja lo está socializando, donde ya se empiezan a fusionar o a trasgredir ciertos límites en esa diada, en ese par de personas. Exacto. Entonces... O sea que para ti eso ya es una señal que podría haber infidelidad, porque está activando las fantasías vividinosas, por decirlo de alguna manera. Y claro, y si encima conversamos con este nuevo amigo, nueva amiga, sobre los problemas que yo tengo al interior de mi matrimonio, ya entré en un terreno minado. Ya estoy en un terreno en que cualquier cosa podría pasar. Ya, pero con ese criterio, Alejandro, todos tendríamos que estar mudos. Araceli tenía que agarrar su chalina y envolverse el rostro. Ese es lo peligroso, porque muchas personas que entran en el campo de la infidelidad no querían ser infieles. Hombres y mujeres que se decían estar enamorados y prometieron fidelidad eterna no tenían la intención al tener este nuevo amigo o esta nueva amiga de iniciar una relación de infidelidad. Entonces hay un momento en que nosotros no nos damos cuenta. cruzamos una línea. O no quiere darse cuenta. Exacto. Y entramos en un terreno que después es muy difícil retroceder. ¿Pero es posible retroceder? Pero claro, es otra vez una cuestión de decisión personal. O sea, tú decides personalmente terminar tu relación de infidelidad y regresar a tu matrimonio y tratar de reconstruirla. Oye, he leído en los periódicos que un detector de mentiras vale 35 mil dólares. Ok. Parece que son bastante modernos. Los traen de Estados Unidos y lo instalan en una cabina como esta, que le tienen que poner un poquito nervioso para que estés en cierto proceso de ansiedad y después sale la verdad a flor de piel. Ok. ¿Qué opinaría si una persona postura poner un detector de mentiras a las parejas? Ok. Detector de mentiras en Estados Unidos ya no es un instrumento válido que se usa en ninguna corte, en ninguna... O sea, no tendría sentido usarlo, porque se ha demostrado que hay personas que pueden engañar al detector de mentiras. Ajá. O sea, lo otro es, tú en tu matrimonio no puedes vivir permanentemente... Paranoico. Paranoico. O contratando un detective privado. Así es. Eso no es una relación sana. Es una locura. Pero por supuesto, no, yo preguntaba en torno de broma, ¿no? Para darle cierta pimienta, por decirlo de alguna manera, a lo que estamos conversando. Costos. Ajá. Daños y costos. Control de daños. De una infidelidad. De una pareja. En uno mismo y en los hijos. Te escuchamos. Ok. Una infidelidad puede ser un elemento devastador completamente en la familia y en la pareja. En realidad... Empecemos por la pareja. La confianza se destruye. La confianza se destruye. Y Gottman, cuando estudiábamos con él, él planteaba que habían dos elementos sólidos en una relación, que es el compromiso por la relación y la confianza. Esas dos columnas vertebrales se rompen cuando yo decido ser infiel. Ya. ¿En los hijos? Bueno, los hijos, al no haber, diríamos, un matrimonio sólido, estable, lo que puede ocurrir es dos cosas. O sea, se puede destruir, diríamos, básicamente se puede destruir la relación en sí y por lo tanto hay un divorcio y si los dos miembros de la pareja deciden establecer un divorcio sano, buscar ayuda, no va a pasar absolutamente nada con los hijos. ¿Y en la familia? Bueno, todas las implicancias de un divorcio o separación si es que la cosa no funciona. Y depende, porque, por ejemplo, yo he trabajado a veces con parejas que han sido infieles con miembros de la familia misma. Esos temas son mucho más devastadores todavía. La familia queda totalmente dividida. En realidad las consecuencias pueden ser muy devastadoras. Y como te digo, a veces la gente cruza esta línea imaginaria sin darse cuenta de en qué terreno me estoy metiendo. Porque la persona piensa, no, esto yo lo puedo manejar, esto lo puedo arreglar, en cualquier momento yo retrocedo. Y en realidad... Y termina involucrada. Alejandro, mil gracias. Hombre, muchas gracias. En octubre, ¿no? En octubre. En octubre los volvos a ver. Y en octubre te invitaré nuevamente. Bienvenido acá siempre y gracias por compartir estos momentos en La Mula TV. Hombre, gracias. 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 Nos vemos hoy hoylegen. Les continuamos con el tercer bloque. Está con nosotros Luis Rivero. Él es periodista del periódico Depor. Sí. con él grabamos el viernes pasado una entrevista muy simpática y lamentablemente un problema técnico y la entrevista no salió. De manera que, ante todo, lucho disculpas ajenas, pero finalmente disculpas. Y mil gracias por estar aquí nuevamente. Habíamos apostado un chifa y yo decía que lamentablemente perdía Perú y Perú perdió debe ser bien complicado Lucho para un periodista hacer periodismo deportivo en el Perú cuando juega la selección cuando juega cuando juega los equipos no existe ese problema no existe ese problema cuando juegas internacionalmente si, estás muy acostumbrado a derrotas siempre derrotas todavía papelones papelones y varios ahora, más allá de eso a mi me da la impresión que Perú jugó bien con lo poco que tenía o al margen de las bajas que eran importantes con lo poco que tenía jugó muy bien controló el partido no sé, se esperó y lo de toda la vida una falla cuando no la las que tienes no las metes entonces Colombia tuvo una y metió luego en realidad no tuvo una oportunidad Colombia yo creo que Reboredo le regaló la jugada le regaló la pelota discutía con varios amigos varios varios colegas también periodistas y muchos dicen se equivocó que no puede salir con un lujo no es un lujo es un recurso estaba cubierto el jugador lamentablemente trató de sacarla con el recurso que él siempre maneja que es enganchar la pelota y al mejor casado se le va la pelota también ahora la prensa ha influenciado mucho para que nosotros los peruanos y aquí estamos sonriendo todos creamos en los cuatro fantásticos pero los cuatro fantásticos son cuatro fantasmas los juegan ¿qué ha pasado? porque no es la primera vez que se lesionan entonces uno piensa al comienzo bueno tú eres un profesional del periodismo yo supongo que tú no puedes hablar con la manera tan laxa como yo sí lo voy a hacer uno piensa al comienzo qué bruto el preparador físico cómo los habrá exigido y después uno dice bueno fue mala suerte pero hay ecos en la ciudad ¿no? entonces uno dice que a tal jugador cuando jugaba contra Colombia hace cuatro años hay un hombre famoso que no me acuerdo el nombre si no lo diría un representante de favorita la consejón no jugó y se hizo lesionado yo no estoy diciendo que ocurra eso y te estoy pidiendo que tú digas esas cosas tú representas un periódico pero es un poco extraño ¿no? que Perú juegue con 11 lesionados y que se lesionen justamente para los partidos de preparación entonces como uno que se queda con la sensación que estos chicos vienen acá a mandarse la parte a dar entrevistas de vacaciones a salir con chicas parriadas por aquí parriadas por allá y que todo esto es un pretexto para estar en Perú y que no juegan entonces claro mi visión es una visión un poco exagerada ¿no? pero de todas maneras ¿qué está pasando que no juegan? es la visión de muchos de la mayoría de hinchas ¿no? ¿qué pasa? yo pienso que esta vez vienen de mucha carga de los al menos los que juegan en Europa vienen de mucha carga del torneo europeo que ya acabó y vienen pues con 40 45 partidos encima sí Lucho pero no es el caso de todas las selecciones de América Latina que tiene gente en Europa por eso todo el mundo apunta al preparador físico entonces si viene un jugador con tanto desgaste cuídalo porque de repente tenemos acá un preparador físico y no siquiera sé quién es ¿no? que dice ah no si estos son unos sus peréboles van a ver que en el Perú también se exige y lo rompe pasó con tanto que le reventaron cuetes a este jugador de acá colombiano a Falcao Falcao terminó terminó su temporada en Europa vino a Colombia tenía 4 o 5 partidos pactados con su equipo que juega en el Atlético de Madrid para jugar una serie de partidos contra equipos colombianos ¿y jugó o no? jugó dos partidos ¿y seleccionó? al segundo partido sintió la pegada le detenaron oye desgaste estás con fatiga muscular ¿eso quiere decir que no jugó los otros tres partidos y en la selección lo cuidaron pero entre algodones no lo exigieron el trabajo necesario para que se llegue a recuperar y tanto así que en un momento todo el mundo lo da por descartado y llegó el partido y llegó el partido bueno entonces eso quiere decir que nuestros jugadores son unos angelitos que no es que vengan acá a reventarse sino que están cansados físicamente están molidos al menos los que llegan de Europa están molidos porque ya terminaron una temporada muy larga entonces habría que cuidarlos un poco más ¿no? pasemos a otro tema Lucho ¿no ha sido al estadio nuevo? sí ¿qué tal está? porque además está carísimo dicen que es el estadio de entradas más caras de América Latina no hay un horror son entradas caras no hay más caras hay más caras pero que van de acorde a la realidad de otros países acá me pareció un crimen poner una popular a 50 soles ok el estadio se llenó con Perú se va a llenar o sea mientras que exista la posibilidad de un mundial se va a llenar ¿ese estadio está concesionado? ¿es de una empresa privada? el estadio es del IPD es el estadio nacional ya el estadio pertenece al IPD ojo ok juega la selección el que pone los precios es la federación ya ¿y qué opinas de este proyecto de poner restaurantes en la parte de arriba del estadio que la gente pueda ir mirar el partido comiendo divertirse ya antes en el antiguo nacional existía un restaurante ¿arriba? nunca lo vi no funcionó funcionó muy poco y nunca llegó a a pegar ¿no? la gente no tiene no es como irte no sé no es como irte al estadio de Boca al estadio de River en Argentina en donde si tienes pues todo un tour del estadio este es un estadio no sé si este que no lo conozco pero digamos que en el Perú son estadios sin emotividad uno va al Boca y yo supongo que se respira otra cosa es un país más Perú también es un país futbolero Argentina es un país 20 veces más futbolero entonces digamos también pues los argentinos son pues pero los los maestros del marketing entonces saben vender bien sus cosas Lucho una cosa que me gustó es que en el programa que grabamos que se perdió por razones técnicas dijiste tres o cuatro cosas que se cumplieron entonces yo ahora yo quiero preguntarte ¿cómo viene el partido con Uruguay? más mucho más difícil mucho ¿qué quiere decir eso? que no va a ser un tercero Perú va a tener sus cuenta con las mismas bajas no ni Pizarro ni Farfán ni Zambrano ni Acacieto las mismas las mismas ausencias que tuvo contra Colombia las va a tener contra Uruguay son cerecitas de plástico no son reales es que son lesiones que no se son lesiones que no que no se curan en una semana son lesiones que normalmente son de tres cuatro semanas en recuperarte ya bueno entonces ¿qué va a pasar en ese partido? hay que hay que ver qué pasa que para la va a tener súper difícil Uruguay no es Colombia Uruguay es mucho más fuerte es el último campeón es la segunda mejor selección del mundo bueno entonces después de eso Perú queda afuera no no queda afuera no queda afuera todavía hay partidos quedándola contando el de Uruguay allá quedan doce partidos eso sí nuestro margen de error cada vez se achica más ¿tú crees psicológicamente hablando que Margarián sea capaz de renunciar? bueno todo el mundo dice ¿no? que para con la carta de renuncia en la mano ¿no? pero no lo creo él está él está totalmente comprometido con la con la selección al menos eso es lo que lo que nos dice y lo que transmite sí pero pero la selección pero no pero la selección o sea verdaderamente la selección nacional la selección peruana es una moledora de carne ¿qué significa eso? es un fierro caliente pero por donde lo mires no solo tienes la presión del hincha tienes tú agarras una selección que viene después de 30 a 40 años de fracaso tras fracaso fracaso tras fracaso tienes la presión del hincha que que quiere resultados ya y aparte tienes a la prensa que la prensa te mata personalmente el partido con Colombia muchos querían ya matenlo pero la prensa fue muy cauta fue muy muy prudente o sea por ejemplo en el diario salimos con una portada a pesar de todo contigo Perú hay que esperar yo creo que si se pierde con Uruguay ya van a empezar a pegar o sea pegar contra Colombia no venía no venía porque si tú vas a Uruguay y ganas en Uruguay no eres no estás siendo consecuente ¿no? entonces contra Colombia es derrota dolió Amparo Huelcoveche ahora Lucho ¿qué es lo que hace que un país que fue tan próspero jugando el fútbol México 70 México el México que fue Argentina que ganó a Escocia 3-1 o 3-0 no me acuerdo 3-2 3-2 ¿3-2 fue? volteó el partido de pronto de pronto salen estos muchachos que no juegan bien por decirlo de una manera sutil indisciplinados ¿qué pasa? ¿eso es culpa de quién? eso es culpa de que el gobierno juegan muy bien si no no estarían pues en equipos en equipos europeos importantes ¿no? ¿qué está pasando? se borró se pasó México 70 la época de oro de Perú fue hasta mediados de los de los 80 pero de ahí es que el tema es el trabajo inferiores ese es el tema la canchita de Fulvito esa 6-6 ¿no estará haciendo daño? es perjudicial te acostumbra pues al pase chiquito y al corto aliento al corto aliento si tiene que jugar en cancha de fútbol bueno mira tenemos que terminar esta entrevista Lucho quiero que nos digas por favor tres cosas que tú crees que puedan ocurrir en el Perú Uruguay el domingo en el mejor de los casos que Perú gane que Perú gane que empate o que pierda no te pase que Perú gane no me la juego porque empate pierdo que Perú gane y ya dos que nos volvamos a comer un 6 a 0 como en las eliminatorias pasadas la verdad no lo creo no creo hay mejor autoestima no creo que el entrenador lo permita no lo creo no lo creo no lo creo no lo creo no creo o sea hay equipo como para 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 hacerle un buen papel complicarlo un poco lo hizo mucha gente dice mira pero mira lo que hizo Venezuela Perú lo puede hacer ok para Venezuela haber llegado a lo que hizo la fecha anterior contra Uruguay que le empató en el centenario en el estadio Uruguay Venezuela pues viene de una preparación de hace 20 años bien bueno vamos a ver Perú gana a Uruguay tú eres el editor de Depor y te dan esa opción digo tú eres el editor porque te dicen Edita tú en este momento ¿qué titular pondrías? si se le gana a Uruguay no sé pondría seguimos en carrera centenarias o no porque ya hemos ganado en Uruguay ya hemos ganado en el centenario y si perdemos 5-0 no pues ya eso es muy si nos vuelven a meter 5 o 6 cuál sería el titular no lo sé papelón se repite la historia en fin igual vayamos optimistas este domingo es a mi media partido Lucho eres siempre bienvenido hacía varios meses debería entrevistarlo a él es un profesional muy serio a veces leo sus sus artículos y es impresionante como en un tema tan tan este preciso como el deporte se puede desarrollar un profesionalismo una creatividad un talento y una inteligencia eres bienvenido cuando quieras aquí en la gracias gracias Lucho gracias por todo y nos vemos la próxima semana que las lesbianas podamos vivir nuestra vida día a día libres de violencia libres de insultos libres del que dirán las personas por expresarnos tal y como somos me gusta la revista poder por la calidad de los análisis que tiene tiene un análisis político-económico tiene una buena combinación entre política y economía creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas poder llenó un vacío en el periodismo del Perú del periodismo escrito hace investigación inversión económica y de la buena un saludo con otro cariño y como no solo de psicoterapia y de fútbol vive la gente la mula y se alibaya de este programa vamos a hablar ahora de educación y está con nosotros conozco arnaldo 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 un hombre que ha puesto talento, plasticidad, creatividad, innovación al día a día formativo de la gente en general arnaldo bienvenido ante todo gracias, gracias por estar acá coincidimos en la expresión de decir que solamente a través de un gran esfuerzo educativo podemos transformar el país bueno sin duda a mi me parece que la verdadera transformación la real transformación se debería dar fundamentalmente en el espacio social digamos por definición el espacio social formativo por definición que es la escuela a mi me parece muy lamentable todo lo que constatamos día a día en relación a lo que pasa en las escuelas desde digamos el sector E hasta el sector A si pero te invito a no hablar de la escuela pública podemos hablar un ratito del colegio mayor pero en un ratito es un tema que me parece bastante importante que otros ambientes formativos tiene la vida en general bueno a mi me parece que hay una serie de espacios que de alguna forma han perdido preponderancia, protagonismo básicamente los espacios en los cuales los jóvenes se pueden encontrar con adultos no necesariamente maestros hasta hace unos años pues creo que los jóvenes el vecindario mismo ya era un espacio de encuentro entre jóvenes y adultos vecinos la parroquia que definitivamente pues son espacios que van en retroceso y me parece que los jóvenes pues básicamente en una gran medida han perdido un poco de referentes mayores Arnaldo, el especialista en educación eres tú pero yo siempre he pensado que muchos de estos chicos que son primeros puestos en el colegio que estudian, que son aplicados, etc. cuando llegan a la crisis de la adolescencia si esta no está bien resuelta su destino puede ser algo realmente inesperado y es curioso como los que venían atrás a veces en la adolescencia sacan ventaja y es curioso como a veces los que son primeros puestos y todo esto a la hora que postura la universidad no necesariamente se lucen y yo creo que ahí interviene la seguridad la inseguridad mira lo que te digo el tipo de mamá y papá que tuviste las cosas que te dijeron las fantasías es el nivel de ambición no es lo mismo ser un niño que te dice yo quiero ser como Bill Gates a decirte yo cuando sea grande quiero quitar un departamento ahí etc. 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 y desde esa perspectiva el trabajo con el adolescente puede ser un trabajo de trampolín hacia el futuro impresionante ¿cuál es tu opinión? bueno mira justamente esa es una de mis preocupaciones digamos en todos estos años pero que en los últimos meses ha tomado mucha importancia y se ha ido consolidando porque justamente comenzó a trabajar con un grupo de adolescentes en hacer este digamos esta interfase escuela-universidad y creo que bueno se manifiesta aquello que adolece la escuela que principalmente es que hay una atención a los aspectos emocionales a los aspectos creativos a los aspectos humanos ¿una qué? una atención a aspectos más profundos ¿en los colegios? en los colegios ¿hay? no hay ¿no hay? ok no hay entonces de alguna manera el chico está capacitado en cuanto estudiante en términos ideales pero no en cuanto a un ser humano que está en proceso de desarrollo y que tiene una serie de requerimientos que no están incluidos digamos en las preocupaciones de la escuela ahora sin embargo estas dos cosas que tú apareces tú las traes como disociadas no son necesariamente incompatibles no tendrían que ser ¿no? en la medida no deberían y pragmáticamente en el Perú de hoy ¿lo es? bueno dentro de lo que yo puedo observar y dentro de los estudiantes que tengo y dentro de las familias con las que trabajo veo que los colegios básicamente están en una actitud bastante similar a lo que era la escolaridad cuando yo estaba en la escuela ¿no? que yo he terminado pues el colegio hace más de 30 años y creo que los colegios están siempre en este afán vinculado a los aspectos cognitivos y que no están integrando todas las transformaciones todas las demandas que tiene en estos momentos la sociedad ¿no? que básicamente está en dos aspectos ¿no? o sea una forja de lo que es la humanidad de los jóvenes de los adolescentes en este caso y por otro lado lo que vendría a ser capacidades de conocerse a sí mismo para desarrollar proyectos innovadores bueno pero imagínate que viene aquí y se sienta con nosotros tu hija y tu hija que no sé qué edad tiene ya tiene 20, 19 años tengo dos hijas digamos que ya tiene que en esa época tenía 16 y se genera una disyuntiva o le reforzamos su parte artística o la ponemos a estudiar para que entre algún porque quiere ser ingeniera ¿cómo resolver esta situación? porque yo por ejemplo en el colegio que estudié que era un colegio experimental nosotros no tuvimos una formación muy completa por decirlo de una manera sutil en álgebra en arimétrica y en trigonometría nosotros nos miramos a vuelo del pájaro porque mi colegio era muy humanista claro y pataleamos para entrar en la universidad así es ¿no? entonces ¿qué plantea una visión educativa ante esta disyuntiva niños y niñas poetas por decirlo de una manera artistas ¿no? gente que que tenía hermosísimos programas de televisión que lucen por su talento su carisma y su simpatía ante el profesionalismo que impone la sociedad contemporánea ahora a mí me parece que no son procesos excluyentes sí, sí, sí lo sé pero ¿qué hacer ante una disyuntiva ya creada? sí bueno a mí lo que me parece básicamente es este yo creo que una de las preocupaciones que tengo y es lo que trato de hacer con los estudiantes con los que trabajo es que los chicos recuperen la palabra o en todo caso se apropien de su palabra ¿no? yo creo que de alguna manera en la medida que los chicos continúen por un poco las alternativas ya planteadas y que ellos no puedan decidir sobre aquello que desean de manera autónoma definitivamente lo que se va a crear es una perspectiva hacia adelante si es que se opta por lo que debe ser y no por lo que quiere a unos estados a futuro de insatisfacción que definitivamente van a pasar la factura en algún momento tú tienes un centro pedagógico tienes una especie de escuela dentro de una casa donde el niño o el chico o el adolescente después del colegio puede ir ahí toca la puerta entra y algo pasa dentro si así es bueno después de haber descubrido por varias experiencias educativas de alguna forma he encontrado el espacio que se adecua más a lo que yo planteo ¿no? y de alguna manera decidí abrir las puertas de mi casa para acoger a los chicos que tengan diferentes tipos de requerimientos ¿no? porque no solamente trabajo con adolescentes también trabajo con chicos que tienen trastornos de desarrollo y bueno en esta variedad de acercamientos con jóvenes de diferentes matices hemos tenido pues un aprendizaje bastante rico que nos ha permitido ir generando una propuesta estructural pero que se aplica evidentemente a cada una de las características del individuo eso es lo que a mí me interesa de sobremanera ¿no? o sea que cada uno de los chicos puedan recibir aquello que requieren dentro de las necesidades dentro de los talentos dentro de las pasiones dentro de las inquietudes y como te decía en un inicio a mí básicamente lo que me interesa es este hacerlos protagonistas en su proceso me parece una maravilla ahora ¿son clases grupales? ¿son entrenamientos personales? personales ¿no? que maravilla o sea que no tiene ahí una especie de tutor al perro y complementario que te permite desarrollarte en la vida más allá de las carencias del colegio y quizá de tu propia familia así es claro lo que pasa es que yo básicamente lo que he hecho es este capitalizar más de 20 años de trabajo en los Reyes Rojos que yo creo que al paso de los años es una institución que se ha consolidado como un concepto de tutoría ¿no? creo que el gran aporte del colegio fue justamente la enorme preocupación que tenían los profesores que teníamos los profesores por tratar de acercarnos a la humanidad de los estudiantes y en este capital producto de estos años de haber compartido este el trabajo con personas estupendas como Constantino evidentemente en primer lugar he tenido también una formación como coach que ha digamos potenciado esta experiencia de tutor ¿no? ¿y tú crees que es posible hacer un coach familiar para que un niño saque buenas notas? sin duda porque yo creo que las notas de niños tienen que ver mamá sin duda eso es clarísimo hay una cuestión en la que digamos el entorno tiene que generar los cambios necesarios como para que el joven pueda tener otra plataforma para poder asumir sus procesos de cambio de una perspectiva más sólida Hernando cuéntanos una anécdota ¿cómo es esa institución por dentro? bueno mira nosotros como te decía trabajo en mi casa nosotros recibimos a los chicos dependiendo normalmente en las mañanas básicamente son chicos que tienen trastornos de desarrollo porque muchos de ellos no hay institución digamos que los pueda acoger dentro de los requerimientos que tienen y por la tarde ya básicamente son chicos colegios de la zona nosotros estamos ubicados en Chorrillos por los pantanos de Villa y chicos de secundaria básicamente mi mujer trabaja con los más pequeños pero lo que nosotros estamos tratando es darle un espacio en el que haya este proceso de construcción de autonomía y evidentemente desarrollando las herramientas académicas que les demanda la escuela porque no es un espacio digamos solamente de reflexión sino un espacio de poder incidir sobre aquellas o sea que no es ni reflexión ni reventón así es es una especie de coaching de potenciar habilidades académicas coaching vivido así es potenciar habilidades académicas a través de un trabajo con el individuo y que genere pues un proceso de concientización de sí mismo este de alguna manera que se apodere de su proceso de cambio y definitivamente tú lo que puedes corroborar ahí es que hay pues este muchos deseos de poder hacer de poder tener diálogos intergeneracionales que puedan servir de inspiración de referencia tiene mucha curiosidad mucha demanda y detener puentes también es fundamental puentes de comunicación es fundamental ¿cuál es el principal problema adolescente? yo creo que la falta de una comunicación que respete valore y aprecie las digamos las inquietudes y las demandas que tienen yo lo que veo es que los chicos están digamos con mucho con mucho deseo con mucha búsqueda de poder sentarse hablar compartir en un plano en el que de alguna manera se les está tratando con el respeto que se merecen a las inquietudes que tienen probablemente los entornos en relación a su contacto con los adultos siempre son muy impositivos ¿y trabaja con los padres también? sí sí fundamental fundamental definitivamente hay unos padres que son más empáticos y obviamente en el caso de los padres que tienen más comunicación con el trabajo que hacemos los procesos son más fluidos ¿no? ¿cómo educarse? sé que la pregunta no es sencilla ¿cómo educar a un adolescente para que no se drogue? mira bueno esta probablemente es repetir un estribillo que hemos escuchado por todos lados pero por experiencia como maestro y como padre es definir bueno es un proceso que se construye de toda la vida en el que los hijos sientan que la comunicación el compromiso la apuesta que tienen los padres por ellos es este absolutamente determinante ¿no? a mí me parece que los chicos que devienen en son chicos que han sido desatendidos ¿tiene que ver con la educación Arnaldo el que una persona años después fume o no fume? ¿consuma drogas? no, fume fume y cigarros bueno en ese caso tan concreto probablemente sea producto del entorno en el cual se ha desarrollado ¿no? es lo más probable y de los niveles de ansiedad y de autoconferencia seguramente habrá casos en los que hay digamos y del medio ambiente tú hablabas de los reyes rojos ¿no? ahí estaban es verdad que ahí estaban Paolo Guerrero ah sí claro y Vargas no sino como se el Jefferson el Jefferson sí Alexander Sánchez también que ahora está en el César Vallejo y que era uno de los en el caso de él en particular y la verdad que eran chicos literalmente de la calle que Constantino los recogió en algunos casos y los educaron de cero y dieron su profesión en algunos casos en este caso para ellos fue fútbol sí en algunos casos ahora hay muchos chicos que digamos este venieron en otras este alternativas ¿no? qué bueno Arnaldo tenemos que terminar esta conversación si quieres puedes dejar tu teléfono o un email o una página web sí nosotros tenemos un blog que es Arnaldo Renique Coach arroba el blog spot y también tengo otro que está más dedicado a la parte académica que es Gabriela Vega tutorías también en punto blog spot este mi teléfono es el 660 2823 lo podemos poner quizá el número 660 2823 muy bien muy bien 660 2823 Arnaldo gracias por haber venido aquí a la Mula TV nos vemos hablamos y seguimos conversando el próximo viernes gracias a todos y que pasen un muy buen fin de semana